Hola cara... pañuelitos Bienvenidos un día más al canal de Rue en la Red Hoy voy a aprovechar este canal para quejarme, sí, para quejarme, para desechar odio sobre el mundo ¿Por qué? Hoy toca random A ver cómo Hoy os vengo a hablar de esas personas que, lo siento pero... parte de mí las odio un poquito vale, que son detestables Las personas que deciden hacer vídeos sobre personas detestables Son detestables esas personas que bailan en la discoteca como si no hubiese nadie a su alrededor en plan ¡No estoy bailando! ¡Dios, deja de pegarme! O las que deciden que la discoteca es un buen lugar donde irá su copa Tío, mira que divertido, mira tirar la copa en esta discoteca Los compañeros de casa que solo gritan cuando graban un vídeo Y las que piensan que el lavavajillas puede quitar toda la mierda que lleva en su plato durante 5 días Es como si esperas que un problema que llevas teniendo durante 2 años lo arregle el cartero No metas un plato que está íntegra la mierda ahí en el plato reseca en el lavavajillas porque no va a funcionar Cuánto amor desprendo hoy, los mejores amigos son los que no hablan, nunca Este tipo de personas sí es detestable, muchas veces Aunque he de decir que muchas veces es porque tienen algún problema consigo mismos Pero esas personas que se sienten ofendidas por cualquier tipo de cosa que digas son odiables Yo creo que María es súper guapa, ¿eh? ¿Quieres decir que yo no soy guapa? No, no, sí ¿Vale? No, sí No sé, ¿vale? Has dicho que María es guapa, no que yo soy guapa, ¿vale? ¡No! Porque al final tus conversaciones con esas personas van a ser algo como Ay, pues me gusta mucho el pelo de Oscar No quiero decir que tu pelo no me guste porque tu pelo es precioso, perfecto, brillante Pero también el Oscar es bonito Fuck my life Esto me pone muy nerviosa, encuentro muy detestables a las personas Que cuando vas a un baño público y alguien ha hecho caca en un baño Y esa persona sale del baño o de un baño de al lado Tiene que dejar claro a todo el mundo de ese servicio que él o ella no ha sido Uff, qué mal huele La persona que haya ido ahí, uff, tiene que tener un problema de barriga Yo no he sido, lo quiero dejar claro a todo el mundo Yo no he sido, por favor, qué asco Es que, oh, oh Simplemente, no Sí, bueno, siempre has llegado y olía muy mal Oye, pues mira, pues te guardas tus quejas para ti mismo Y piensas, vaya, alguien ha tenido un mal día O alguien ha comido algo malo Y huele un poco mal Pero no lo publicas Sobre todo porque, uno, a lo mejor echo yo esa caca y me siento mal Y dos, me obligas a tener una especie de conversación sobre la caca que ha hecho alguien A la que no conozco en un baño público En el que, eh, se puede hacer caca Y tengo que poner mi cara de I don't care I don't care Y esto lo podemos llevar a otro tipo de contextos Por ejemplo, estás en la cola del médico o en la cola de hacerte el DNI ¿Vale? Tú vas a hacerte el DNI Sí, tardan, van a tardar bastante Tú te sientas, tienes tu número Y yo, si estoy esperando, pues sí A lo mejor me estoy cagando en todo O me quejo por Twitter O me quejo por WhatsApp a mis amigos Pero no empiezo una conversación con todo el mundo que está ahí En plan de, uh, cuánto tardan Uh, vamos a hablar de cuánto tardan Durante las dos horas que tengo que esperar aquí Porque hablar de cuánto tardan en la cola del DNI Es súper interesante Fuck my life Hablar de ello no lo va a hacer más fácil ¿Puedes o gastar tu tiempo en pensar en ideas creativas Tienes que grabar para un vídeo? ¿Puedes o no sé leer un libro? ¿O escuchar música? Pero no me vengas con tus quejas a mí Y me hagas hablar y volver a poner esa cara de... I don't care Es muy detestable aquella persona que se te cuela en cualquier cola De manera descarada Y tú te sientes como... Pero sobre todo, sobre todas las cosas Esa persona más detestable es la persona que necesita hacer un spoiler Nooo Ro, has mencionado que estás viendo Anatomía de Grey Solo quería decirte que... Ha muerto ¿Por qué? ¿Por qué me has hecho esto? Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Dadle a me gusta si te ha gustado Y escribidme abajo Qué personas se me han olvidado que son detestables O qué personas encontráis detestables Detestables Yo os veo aquí el viernes que viene Y hasta entonces ¡Duy! ¡Fat my life!